Hola, Moni. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Te veo muy estudiosa. ¿Cuándo? Te veo muy estudiosa. Sí, estoy revisando un material que ha generado mucha controversia, junto con el de varios famosos. Están los playoffs en los Estados Unidos en cuanto a básquetbol telefónicas en el caso de Harry. Pues mira, yo me quedo con la fotografía, acá está, de peso pluma con chícharo. Con chícharo. Porque mira, peso pluma en este caso, con puro peso pesado. Ah. No. Sí, chícharo. Este está desinflado. Me chan. Lo que pasa es que. Es un chamaco que le ha reventado en la música a todo. Y está entre los primeros lugares de popularidad, estará próximamente en Tijuana, según lo estaba revisando. Oye, pero ya desbancó a Bad Bunny. Desbancó a Bad Bunny en un número de lista, pero no, o sea, hay que tener juicio y serenidad, o sea. No, no recuerdo. Pero lo que es un fenómeno es un fenómeno. Es un fenómeno, ahí va. Permanencia es otra cosa. Y seguimos hablando en redes sociales. No se vayan. Tú me, tú me vas a, a corregir. El lugar número cinco de la lista Bill Burford. Ajá. Cien. De acuerdo. Y la lista global doscientos, gracias a este éxito que escuchábamos al inicio de, en el teaser, con Ella Baila Sola, junto a Eslabón Armado. Y el top uno en Spotify, o sea. Es un fenómeno. Ella baila, ella baila, ella baila sola que estaba buscando las reproducciones que tiene. Ahora, no se nos olvide que es un grupo, él es el vocalista. Ok. ¿No? O sea, es una agrupación, él es el vocalista de la agrupación, él es conocido como Peso Pluma, y él es, digamos, el que atrae toda la atención. El que da la cara y el que pone la voz. El que pone la voz, que ha hecho colaboraciones. Pero Peso Pluma tenía, pues, hicieron un evento, ¿qué les digo? El año pasado, aquí en la Ciudad de México, donde ya estuvo, y poco a poco ha ido logrando abrirse espacio en esto que se llama el corrido tumbado. Sí, que es agresivo. Sí, sí, sí. Podría incluso irse al lado, ¿no? Estar en el cajoncito de apología de la violencia. Sí. Podría estar metido en ese cajón. Yo diría que está. Parte de la música. Sí, tiene razón, está metido en eso, en ese sector de música que de pronto es señalada, es etiquetada, y está ahí metido. No toda su música está... No, no, porque ahora estábamos escuchando a eso también. Hay otro, trae otro ritmo también. Zapopan es el origen de este chico, Peso Pluma, la agrupación, él es el vocalista, él es Hassan Emilio Cabaje también, que es muy de una generación, ¿no? Que sucede también con el urbano, o sea, el otro día platicábamos de Rosalía, lo del tema de la motomami, o sea, ¿por qué dice motomami? Sí, pero pues sí, tiene un origen, tiene un sello, en el caso de estos chicos también es igual. Como que ahí se hace, este, junto con pegado. ¿Pero irías al festival de papá? Sí. Sí, claro. No, muy bien, muy bien. Finalmente, este, si puedes, como papá, incluso le caes al festival de las madres, o sea, estás ahí porque también te llena el ver como hombre, te llena ver lo que están haciendo, el baile, la presentación, si dieron algún discurso, no, por supuesto que te dobla. No será que también se ocurre todo esto en una época donde las mamás no trabajaban, o muchas mamás estaban en casa, y entonces el papá era el que tenía que estar en el trabajo y no podía dejar de ir a trabajar, y por eso se hacía nada más un día para... Sí, de acuerdo, pero si nos hemos adecuado... No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si el ritmo de vida ha cambiado, ¿por qué no cambiar también en ese tipo de situaciones de vida? Totalmente de acuerdo, sí, pero tendríamos que modificar un montón de cosas. En países europeos les dan también permiso de gestación a los papás. Soy, es que voy al festival de Día del Padre de mi hijo, o sea, no estaría malo. No tendría nada de malo, tendría que ser lo más normal. Pero te voy a decir algo. Si no fue otra cosa, o sea, ¿cómo? Pero no nos estamos modernizando así como... Pero sí hemos cambiado de mentalidad, porque entonces en ese tipo de pensamiento tendríamos que seguir creyendo que los hombres, pues no cambian pañales. También, por eso te digo. Ni la mantrastes, ni esas cosas. ¿Por qué? Y perdón, pero pues ya, esto es un parejo. De acuerdo. Es un ir, venir de... Cincuenta, cincuenta. Nos repartimos las labores y lo que hay que hacer incluso con los chavos. En lugares en Europa les dan tiempo cuando se convierten en papás, luego... Eso ha avanzado aquí. Aquí también ya, ¿no? Aquí vimos lo de las vacaciones en pareja cada año. No, no fue aquí. No, aquí en este tema particular, es igual unos días de paternidad, pero aquí se ha dado incluso la crítica de, ¿a qué se va a quedar ese cabrón en la casa? ¿No? No, yo creo que está bien. Depende de qué cabrón tengas en tu casa, ¿no? Por eso, Cris, pero a eso hemos llegado. Sí. A eso hemos llegado. ¿Por qué se va a quedar veinte días? ¿No? Que se vaya a trabajar. A eso hemos llegado. Pero sí es un paro. No, pues, ¿cómo no? No, y además también creo que estos primeros días de confidencia familiar, sobre todo cuando es el primer niño, debe transformar la vida no solo de la pareja, sino también la vida familiar, ser más cercanos. Y te voy a decir una cosa, es cuando yo creo que días muy importantes el papá logra ese vínculo con el bebé, porque al final la mamá, pues, estuvo con él nueve meses, el papá nunca tuvo este tú a tú, piel con piel, hasta que nace, y entonces ese acercamiento durante los primeros días y semanas sí es bien importante. Para mí es lo más importante, porque más allá de el vamos a cooperar y a repartirnos tareas. Claro, no, 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 es la cercanía. Claro, es lo que tú vas a vivir y esto que puedes ir formando con tus hijos. Sí, es cierto. Este, el abrazo, el arrullar, el dormir, el bañar, todo lo que implica. Y no desde ahí empezar a ser como una familia aparte, ¿no? De, ah, bueno, ya llegó el hijo, entonces ya se cargo ella y yo me hago cargo de trabajar. No, bueno, los dos de todo. Villa, Villa, ¿qué haces ahí escondido? ¿Por qué no convives? No, no estoy escondido. No quieres, te caemos mal, no quieres oír del tema. ¿Yo qué? ¿Turno al bat? ¿Qué es eso? Ah, mi turno al bat, sí, claro. ¿Cómo que es eso? O sea, estaba dando mi orden. Ah, sí, 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 para entrar yo. Siento que se puso nervioso con el tema. Bienvenido, yo también creo que se puso nervioso. ¿De qué? No voy a decirlo para no meterte en problemas, pero... Estábamos hablando de la paternidad y la maternidad y esas cosas. ¿Está bien? ¿Eh? No, pues a todo. Sí, pues está padre. Oye, oye, este, ya nada más para cerrar el tema rápido y que tiene que ver incluso con los niños, la muñeca más famosa del mundo que ya sabemos que es la Barbie, se vuelve más incluyente todavía y han creado una muñeca con síndrome de Down. Y así han ido con muchas otras cosas. Nada más les voy a compartir este dato por si pensamos que no. En México, 2018, al día nacieron dos niños con síndrome de... 2018 diario. Todos los días. Todos los días. Entonces creo que es... Sí. No, es un universo. Hola, Moni. Hola, otra vez. Oye, Casta. Eh. ¿Nos podrías ayudar a explicar y entender qué es lo que está pasando en este mundo de los estandoperos? ¿Por qué hay una Casta? A ver, voy a tratar. Venga. Bueno, hay una persona que se llama Ricardo Farril, que él es estandopero y que ha hecho este trabajo que nada más tiene que ver con el morbo para algunos y con una situación que ha resultado incómoda. Han existido respuestas por parte de algunos mismos productores, gente del entorno, de este mundo que es la comedia y el stand-up, que de pronto se ha vuelto tan popular en redes sociales o en plataformas digitales. El tema aquí señalaba él diferentes delitos y... Por ahí, ¿él señalaba? Sí. Sí, señaló distintas situaciones. A mí la verdad es que me parece una situación muy compleja y muy incómoda tanto para Ricardo como para quienes están del otro lado, ¿no? Porque creo que sí los señalamientos han sido muy... Graves. Muy complejos, muy graves. Y también Ricardo ha hablado de ciertas condiciones de ansiedad que en su momento ha pasado y ha vivido. Álvaro, sigues platicando más en vivo en redes sociales. Sí, sí. Oye, y además muchos comentarios, porque también, por ejemplo, dicen, si Ricardo sabía todas esas cosas que dijo, ¿no lo hace cómplice? El tema es que se metió en cosas muy delicadas, en cosas muy delicadas y en señalamientos que tienen que ver con delitos graves. Incluso salía por ahí una chava a reconocer uno de estos y señalaba fotos de violencia y mostraba pruebas. O sea, el tema fue más allá de un momento de locura o de desesperación o de malacopeo. No, 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 pero aquí tiene que ver con salud mental. ¿Perdón? Tiene que ver con salud mental. Ok. Y con excesos un poco, ¿no? Pues es que hay muchas versiones, o sea, yo no me, honestamente no me atrevería a hablar. Sí, porque queríamos en lo mismo. Claro. Yo a Ricardo lo conozco del tiempo que él trabajó aquí, ¿no? Y que lo llegué a topar en algunas circunstancias de trabajo y en algunas cuestiones personales fuera de aquí. Pero en distintos medios se ha hablado que él ha reconocido o reconoció en su momento algunos problemas de ansiedad, problemas de salud mental. Entonces, yo la verdad es que no me puedo atrever a decir si era un tema de malacopa. De hecho, él era muy activo en sus redes sociales y de pronto dejó de estar en sus redes sociales. No sé qué pasó. Sé que muchos de los señalamientos no es la primera vez que en mi caso los escucho. Y que tampoco se ha llegado a comprobar absolutamente nada, ¿no? O han iniciado procesos de estos que se determinan o que se señalan o que se crean en redes sociales. Pero más allá de esto o con nivel de autoridad, pues no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué tan de cierto, si es que lo tienes la información a la mano, Casta, si no queda ahí, pues? ¿Qué tan de cierto es que fueron por él amigos, ¿no? De los dos, tres por ahí que tiene todavía después de todo lo que expresó. Para resguardarlo. ¿No? Que le dieron a Papacho atención. Que lo decía en el live, ¿no? Que hizo. Sí, sí. En sus redes sociales transmitiendo en vivo. Lo cerraron. Un amigo de él se le cerró el live que estaba haciendo. Ajá, ¿no? Sí, sí, porque además se va a decir, cuando ocurre el live, sí era, pues es que, sí decías, algo está pasando. O sea, insisto, en la parte que a mí me ha tocado convivir con Ricardo, sí es un hombre muy sagaz y tiene una habilidad. Y de pronto lo veías y decías, no, no, a ver, algo está pasando. Un poco fuera de sí. O está muy enojado, si fuera de sí. Está muy enojado, pero era como estar enojado con el tema A, el tema B, después veo esto y me voy al tema C. Sí, sacó todo lo que traía en ese momento. Y no solo se quedó ahí, se fue también en contra de algunas empresas y no es la primera vez que le ocurre. Entonces, creo que sí hay que ser muy cuidadoso, supongo que él en algún momento, si así lo decide, saldrá y hablará de estos temas. Ricardo también es un hombre que ha sido muy exitoso en el stand-up, en las presentaciones que tenía en ciertos bares y en ciertos lugares. Entonces, la verdad es que esto nos regresa a qué tan importante es estar, desde mi perspectiva, pendientes del entorno o de quiénes están en nuestro entorno para saber qué puede estar pasando más allá de una situación en donde pienses, ay, estaba excedido o ay, estaba abusando de ciertas sustancias. Yo creo que va más allá. Ok. Ahora, la carrera, la carrera de él como, como el reto. Desafortunadamente, sí. No piensamos de memoria corta, ¿no? Y de pronto a lo mejor podría retomar sin problema, porque además hablamos de que él maneja un humor muy ácido. Muy ácido. Sí, muy ácido. Aquí el tema es que como es un gremio. Sí, 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 sí. Y fue y arrasó con el gremio, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí, ¿cómo te vuelves a acomodar, no? Solo contra el mundo. ¿Cómo te vuelves a acomodar? ¿En qué grupo te vuelven a decir, mira, vente, no? Sí, que él decía ya, adiós. Lo cual tendría razón, ¿no? De pronto en las redes sociales se malinterpretan las cosas en dos segundos. Y además él estaba muy hecho a cierto estilo, porque insisto, las veces que a mí me tocó convivir con él, que no, tampoco fueron muchas, estábamos en un restaurante y la gente se acercaba y le decía cosas relacionadas a su trabajo, o sea, términos, y entonces te das cuenta que sí, claro que hay un público y que hay un conocimiento del tipo de humor que maneja. Ok, también. En cuanto a público, no sé si todos los demás del gremio estén más allá de dispuestos y entiendan el momento personal o el momento complejo que él pudo haber estado viviendo. Ese es un gran punto, ¿no? ¿No? Y ya tendrá que... Cuando entiendes en qué momento está el otro y te pones en los zapatos del otro. Tendrá que ser él quien tendrá que dar las explicaciones de lo que sucedió, a quien él decida también, ¿no? ¿En qué? Gracias, Castan. Vamos a ustedes.